Cuéntame, ¿qué estás comprando? Y regalitos para mis amigas. ¿Encontrás precios económicos? Sí, sí, más o menos. ¿Y como qué? A ver, contame, ¿qué estás comprando? Uno, como unos retratitos, unos... Unos retratos. Bien. ¿Encontraste lo que buscabas en los locales? ¿Y cómo ves los precios? Y más o menos baratos, más o menos. Bien. ¿Tenés pensado algo organizado para el Día del Amigo? Sí, juntarme con mis amigas a ir a la Valcárcea. Para juntarnos en Jujuy. Bien. ¿Encontraste precios económicos? Sí, en Conocro, sí. Están baratos. ¿Qué opciones tenés dentro de este local? Las ofertas que hay y la billetería están muy lindas. ¿Tenés pensado hacer algo por el Día del Amigo? Sí, juntarme una casa, viajar y juntarme una casa de una amiga tan lejos, de allá en Jujuy. Y hay varias ofertas para el Día del Amigo. ¿Tenés promociones, por ejemplo, así como adornitos, 3x10, 3x15? O sea, son varias las ofertas. Y mayormente llevan eso, pero ahí tenés, por ejemplo, este local es todo lo que es para damas, pero está bien surtido. Para el Día del Amigo podés tener lo que es billetería, todo lo que es perfume. O sea, al entrar eso enganchan todo lo que está de oferta para el Día del Amigo. ¿Y qué es lo que más se está llevando? Y para el Día del Amigo lo que tenemos son las ofertas 3x12, 3x10, 3x15, que son adornitos, con frases. ¿Se ve el aumento de las ventas? Sí, totalmente. Más el turismo, o sea, con respecto también a las vacaciones y bueno, está bueno. ¿Cuáles son los horarios en que la gente más compra? Y a la tarde, por ejemplo, ahora, es cuando más, o sea, más movimiento hay. Pero constantemente, como hacemos, o sea, el local está de horario corrido. O sea, el momento de la siesta, qué sé yo, de tren adelante, más turismo que otra cosa. Justamente estamos haciendo horarios corridos, claro, el viernes a domingo, por el Día del Amigo. Hace una semana estamos vendiendo demasiados adornos, gracias a Dios. Así que, bueno, aumentaron con respecto a años anteriores. ¿Y qué es lo que la gente más lleva? Adornitos de 1.25, de 4 pesos, que son los que más salen. O si no, portas retratos. ¿Y cuáles son los horarios de atención que tienen? ¿Corridos? Tenemos de 8 y media a 1 y de 4 y media a 9, 9 y media de la noche. Depende del movimiento de la gente.